¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Que sí! ¡Créte no! ¡Zamatazo! ¡Zurdazo! ¡Darjen 9! ¡Borussia 0! ¡Real Madrid 2! Brutal, brutal el primer toque Sobre todo el primer toque Porque ahí lo que te esperas Por más que está en zona de rechace Se duerme el defensa Se duerme Zidane ahí un poquito en la zona de rechace Pero por más que te esperas que tiene volea ahí Rubén Te esperas que la baje Porque su característica de ese primer toque es brutal Es que de Rubén no te esperas Que precisamente la coja la primera Está muy bien colocado Eso se demuestra que ya se ha empezado a trabajar Un poco la estrategia también en ataque Está muy bien colocado al rechace El balón le viene a su pierna aturda Y no se lo piensa en esta ocasión Ni control